Amor Hoy puedo decir que soy feliz, hoy puedo decir que mi alma vuelve a sonreír, que vuelve a sonreír Tanto tiempo busqué, tal vez en el lugar equivocado, el amor para mí Y estabas tan cerca de mí, cegado no pude ver, que eras tú quien Tenía amor para mí, tenía amor para mí Y eras tú quien tenía amor para mí, y eras tú quien me ha hecho tan feliz Hoy puedo ver que nada importa acá, solo tú, solo tú Y como siempre, David y la Cofadora Musical Hoy puedo decir que soy feliz, hoy puedo decir que mi alma vuelve a sonreír Que vuelve a sonreír Tanto tiempo busqué, tal vez en el lugar equivocado Un amor para mí Y estabas tan cerca de mí, cegado no pude ver, que eras tú quien Tenía amor para mí Tenía amor para mí Y eras tú quien tenía amor para mí Y eras tú quien me ha hecho tan feliz Y eras tú quien me ha hecho tan feliz Hoy puedo ver que nada importa acá, solo tú, solo tú Amor Amor